No hay ningún problema, la bailen con nosotros Cuando quieras maestro No rompas más, mi pobre corazón Me estás pegando esto en tíndelo Si quieres poco más, mi pobre corazón La dos mil pedazos quieren No soy lo mejor, cada uno No tengo más partidos que tu amor Niñado de tu piel, te arruñamos de fe Serás el que vendría por nosotros Debes dar tu miedo, que tal vez pueda manejar mejor Lo que no es que la pena, mi corazón daño Lo que nunca querías de hacer ¡Abrío! No rompas más, mi pobre corazón Me estás pegando esto en tíndelo Si quieres poco más, mi pobre corazón No rompas más, mi pobre corazón ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! Espera a tu mamá, que no habrá hablado y tal Cuando te decimos por las noches Que tú tienes que vivir, si vuelvo a convencer Para que tú no quieras con mi sol He tratado por la cama, con chicas y por la vida Y de vos, para mí no te tomo Y me hago que vivir, yo no me hago que vivir Ser así, yo me voy a poner Todo lo más malo, me voy por el fin Estás esperando justo el tíndelo Y si quieres poco más, me voy por el corazón Vamos a ver cómo lo hacemos, con unas pánicas, ¡almira! No lo pasas, me voy por el corazón Estás esperando justo el tíndelo Y si quieres poco más, me voy por el corazón Tendrás mil pedazos que de no caer No lo pasas, me voy por el corazón Estás esperando justo el tíndelo Y si quieres poco más, me voy por el corazón Vamos a ver cómo lo hacemos, con unas pánicas, ¡almira! No lo pasas, me voy por el corazón Estás esperando justo el tíndelo Y si quieres poco más, me voy por el corazón Vamos a ver cómo lo hacemos, con unas pánicas, ¡almira! No lo pasas, me voy por el corazón Estás esperando justo el tíndelo Y si quieres poco más, me voy por el corazón Vamos a ver cómo lo hacemos, con unas pánicas, ¡almira! ¡Almira! No lo pasas, me voy por el corazón Estás esperando justo el tíndelo Y si quieres poco más, me voy por el corazón Y por el corazón Y por el corazón Estás esperando justo el tíndelo Un buen ratón, un ratón para ellos, la visión de los velas.